El dato de la deforestación de... habíamos bajado a 155 mil hectáreas, es un dato que no se corresponde con la realidad, según INEGI, que es el Instituto de Estadística Oficial, y la CONAVIO, que es la Comisión Nacional de Biodiversidad, están dando datos de 455 mil hectáreas anuales. O sea, vamos mal y seguimos para peor, ¿entiendo bien Patricia? Exactamente, y el tema de la deforestación es un tema muy grave, no solamente por la pérdida del bosque, lo que significa el bosque en sí, como es un ecosistema muy rico en biodiversidad, en captación de agua, en estabilización de clima, pero también son sumideros naturales de carbono. Quiero hablar más detenidamente ahora de las consecuencias, pero coincidimos entonces, ¿esto sigue en una tendencia muy negativa? Bueno, yo quisiera decir que hay una danza de cifras un poco complicada, no hay cifras muy precisas, muy confiables. Sin embargo, desde el Consejo Civil Mexicano, nuestro análisis nos permite afirmar que sí ha habido un freno en el proceso de deforestación en los últimos años. ¿Últimos o en el último lustro? En el último lustro ha habido un freno, debido a muchos factores, entre ellos la migración rural, ya no viven 25 millones de personas en el medio rural, sino que ya una gran cantidad ha migrado a las ciudades, ha migrado al norte, así que la presión sobre los bosques ha disminuido. Sin embargo, sí ha habido procesos de deforestación y degradación, sin duda. Este dato de los 155 mil se refiere únicamente a las áreas de bosques y selvas. Además, aparte están las áreas degradadas y deforestadas en áreas que no son bosques y selvas, pero que sí son forestales, todo lo que son matorrales y desiertos. Así que, bueno, hay un problema en las cifras que sí es muy importante avanzar para saber hacia dónde vamos. Bueno, no déjenme preguntarle. Cuando el gobierno toma decisiones, tiene que hacerlo con datos duros. Exacto. Este es un programa de políticas públicas y nos hemos encontrado con una teoría que es impecable. Cuando las cifras no son creíbles, que el problema es muy grave. Le preguntaría, ¿con qué cifras están ustedes moviéndose? Sí, yo creo que independientemente de la cifra, don Ricardo, si estuviéramos en una tendencia en la que la deforestación no solamente no se hubiera detenido, sino que siguiera escalándose, eso significaría que estuviéramos con las políticas públicas de los 70 y los 60, cuando este país empezó a producir alimentos de una manera más agresiva y por lo tanto abrir terrenos para la producción de alimentos. Había, recordemos, una Comisión Nacional de Desmontes, porque el terreno valía si estaba desmontado, no valía si tenía montes. Entonces, evidentemente, este no es el México de los 70 y los 60. A ver, no estamos haciendo esas políticas, pero sí, ayude usted la autoridad, ¿en qué dato, sobre qué dato construye sus decisiones? Pues voy al dato. En esos tiempos, por eso os di el antecedente, sí teníamos deforestaciones por esos procesos de producción intensiva de alimentos de 700, 600, 800 mil hectáreas por año que se deforestaron. Evidentemente, ese dato no es... Ese es el tamaño de Campeche, el tamaño de Guanajuato, llegamos a perder... El tamaño de Veracruz. Eso hace 3, 4 décadas. Hoy estamos hablando de dos tipos de deforestación y esa es otra de las razones por las cuales los datos siguen siendo distintos según la fuente. Si hablamos de deforestación neta, es distinto de hablar de deforestación bruta. La deforestación bruta es cuando se desmonta, se desmonta, se desmonta y no se toma en cuenta lo que se regenera y se reforesta. Y también hay regeneración sola. Dice Sergio Madrid, bien apuntado, hay campos abandonados, esos se reforestan solos. Ahora, de que se reforesten solos con las especies adecuadas, eso es otro tema. Pero entonces, la deforestación neta de la deforestación bruta tiene que separarse para entonces hablar de cifras. A ver, yo le pediría a Gustavo, defíname deforestación, nada más para entender estos matices entre bruta, neta y etc. Creo que es uno de los problemas del sector forestal. Hablamos en una jerga a veces muy técnica, muy endógena, digamos, solo para los que están trabajando en el sector. Y deforestación se tiene que entender en términos sencillos como cuando retiras la vegetación de un terreno forestal que antes estaba arbolado o cubierto de otro tipo de vegetación. Cuando retiras, voluntariamente. Cuando alguien va y quema el bosque. También puede ser por un accidente, un huracán, un incendio que no tenía como objetivo el quitar la vegetación, pero básicamente es desnudar un terreno de vegetación. Y no solo los pinos y encinos, que es el ecosistema más conocido, sino también otro tipo de vegetación como son los manglares, como son la vegetación de los desiertos. Cactáceas. Así es. Yo creo, Ricardo, que efectivamente tenemos un problema de cifras. Y si no sabemos de dónde estamos partiendo, tenemos serios problemas en definir una política pública. Me parece que uno de los grandes retos del gobierno es dar credibilidad respecto a las cifras que se manejan. ¿Usted qué cifra le cree? Yo considero, yo estimo, en base a mi experiencia, que la deforestación debe andar por las 300 mil hectáreas. El dato que se da de 155... ¿300 mil al año? 300 mil. En una década hemos estado manejando cifras oficiales que van desde un millón doscientas mil hectáreas hasta este último dato que sale de 155. Entonces, me parece que uno de los retos que tenemos como sector es definir cuál es el tamaño del problema. A ver, uno de los asuntos que luego nos ocurre es que hablamos de México y pensamos que es una unidad, pero en realidad los problemas se manifiestan todos de manera regional. Les preguntaría, ¿cuáles son los estados donde se está perdiendo mayor vegetación, mayor cantidad de bosque? Donde tenemos que tener puesta la mirada con mayor cuidado. Bueno, le podría decir que es toda la parte del Distrito Federal, de la parte del Estado de México, lo que hemos perdido en toda la zona de Morelos, que nosotros llamamos el Gran Bosque de Agua, que en sus... hay unos cálculos que eran más de 180 mil hectáreas. Hemos perdido el 92% de la masa forestal en Veracruz. En Querétaro quedan 2 a 3 o 10% de masa forestal. Entonces, la actividad humana y sobre todo el avance de la frontera agrícola, la tala ilegal, las malas políticas públicas, por ejemplo, la de los 70, pero la que tenemos actualmente con el ProArbol, que prioriza... No se me adelanta, ahora vamos allá. Bueno, las malas políticas públicas. Pero, ¿cuáles? O sea, usted diría Veracruz, Morelos, Estado de México. Y si me extiendo en la definición a vegetación, ¿qué otras zonas habría que mirar? ¿El norte? La selva baja de diferentes estados de la parte de Yucatán. Ricardo, como dices, México es un mosaico, no es un ecosistema homogéneo como lo tendrían los sectores forestales de otros países. Entonces, tenemos problemas y causas de deforestación diversas. Por ejemplo, en los ecosistemas costeros, la presión de las inmobiliarias de la industria hotelera puede estar ocasionando, por ejemplo, la pérdida de los manglares. En ecosistemas tropicales, podemos tener políticas públicas ganaderas o de plantaciones... Y en cuanto a Tabasco, es un estado que ha perdido muchísimo por eso. ...chapas, políticas de plantaciones agroindustriales, que pueden tener un fin aparentemente ecológico de producir biocombustible, pero que en la práctica están alentando también la deforestación. A ver, ¿alguna otra región que me falte? Sí, mira, yo quisiera mencionar sobre la costa del Pacífico. La deforestación no es solamente sobre manglares, sino sobre selva baja, que ciertamente no es un bosque saldo, pero es una selva baja que se está destruyendo por los desarrollos turísticos. Así que podemos ir bajando desde Sonora, Sinaloa, Jalisco, y toda la costa está siendo deforestada. Hay un proceso fuertísimo de deforestación en toda la costa. A ver, Sergio, buscaba yo las razones principales de deforestación y me encontré con que la más importante, lo han dicho ya ustedes, es el cambio de uso de suelo. Si antes era para uso, en fin, boscoso, y de pronto se derrumba aquello, se incendia para meter reces y tener ganadería. Pero es un proceso, no una causa en sí misma, el cambio de uso de suelo. A ver, entonces preguntaría por las principales causas de deforestación y que me ayuden a ponderar cuáles son las más importantes. El desarrollo mismo, ¿no?, de la humanidad y los bienes que necesita para sostenerse. Apertura de fuentes de conducción de energía eléctrica, apertura de vías camineras y ferroviarias, pero esas tres, aunque son muy importantes, no son las más importantes. Las más importantes coinciden donde se han abierto, en las últimas tres décadas, grandes extensiones para cultivar nuestros alimentos. Entonces, eso es necesario para el desarrollo y también coincide que eso ocurre donde están las mayores concentraciones de población humana. Entonces, coincido también con los compañeros que dicen que la deforestación está en serios problemas en el centro sur del país, por las poblaciones en primer lugar, pero también la selva lacandona, también los estados del sur sureste, donde tenemos la selva alta perenifolia y donde ahí tenemos una tasa de pérdida mayor que en el resto del país. Yo creo que ahí los procesos requieren atención urgente. Ahora, si el cambio en el uso del suelo es un tema clave, así sea un proceso, yo les preguntaría por qué es tan fácil cambiar el uso del suelo en el país. Si está determinado, por ejemplo, para bosque maderable, ¿por qué ha sido tan fácil volverlo a zona ganadera? Porque hay un desequilibrio y falta de coordinación en muchas políticas.